¡Muy buenas! Bienvenidos al canal de Borja Bach, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy cuento con Faye Nugs, Faye Rock, es un experto en la vida de Michael Jackson, autor del libro Volviendo a Neverland, y la verdad yo he tenido muchas ganas de verlo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. No sé cuándo fue exactamente, yo creo que fue cuando cogí la pulmonía, ¿no? La neumonía. No me acuerdo ya, pero mi gente estaba con gripe. Pero sí, fueron... Y yo creo que fue un poco tiempo también después de lo del programa de Jordi, guay, fíjate. Seguía mejor por septiembre, octubre. Ah, no, entonces fue antes, entonces fue hace años ya. Fíjate, y después me acordé y digo, hostia, tengo ahí algo pendiente. Sí, jodín. Con este chaval. Teníamos que hacerlo ya, que ya iba siendo hora. Pues sí, tío, una que tenía ganas. Bueno. Te lo agradezco mucho. Y hasta qué punto era cierto el tema que los hermanos de Michael Jackson durante la época de Jackson 5, que era Michael muy pequeñito, tenían relaciones sexuales delante de él, porque eso se ha comentado muchas veces en muchos sitios, en relación a Michael, en su vida. Cuando eran él y sus hermanos más pequeños, sí que es verdad que tenían relaciones sexuales con admiradoras, con groupies, en el cuarto, ¿no? Yo creo que nunca de forma tan explícita. Realmente las palabras concretas no las recuerdo, pero sí que los pudores que podríamos sentir cualquiera de nosotros si nuestros hermanos estuviesen haciendo eso en la habitación, pues ellos no los tenían, no los tenían, la verdad. Y yo creo que eso dejó un poco de huella en la conducta, en el carácter de Michael, ¿no? Es muy posible, ¿no? Además de los abusos excesivos físicos de su padre con todos ellos, no era una infancia habitual, como podríamos haber tenido cualquiera de nosotros. Era una infancia forzada como a ser adulto, ¿no? En la propia niñez. Y eso tuvo que dejar huella, ¿no? Aparte, si a esto también le sumas, por ejemplo, Michael decía que cada vez que veía a su padre llegar, que a veces hasta le daban ganas de vomitar, ¿no? Porque su padre le pegaba, le empujaba contra la pared. Y sobre todo Michael y su hermano pequeño Marlon fueron los que más pillaron. Y eso no creo que haya sido muy favorable para el proceso, para el crecimiento, ¿no? Para el desarrollo de esos niños. Yo creo que eso sí que es verdad que tuvo que haber generado ciertos traumas o ciertos miedos o ciertos complejos, pero bueno, entendiendo su historia podemos entender un poco más el camino que llevó Michael Jackson a lo largo de su vida, sus decisiones, su conducta, y podemos entenderlo un poco mejor. Sí, vamos, que el padre lo tenía traumatizado, vamos, con todo lo que se le contaba, que le pegaba con las correas al padre, a los viejos y especialmente Michael, que fue... Yo alguna vez hasta le escuché decir que le pegaba con un cable de electricidad y que les echaba aceite por encima para que les doliese más y cosas así. Es bastante bestia, pero bueno. Sí, bueno, a ver, realmente Michael Jackson, después de todos los años que pasó, también luego ya se fue pidiendo las acusaciones que le dijeron, después ya lo terminaron de mirmar mucho. Pero todos los genios tienen un pasado ciertamente traumático, ¿no? No todos, pero bueno, quiero decir que es un patrón que se repite bastante. Y tú crees que... Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que ha podido compensar esa infancia tan dura que vivió Michael Jackson para luego que pudiésemos haber tenido ese genio histórico que hemos conocido? ¿O crees que no ha merecido la pena? ¿Que hubiese sido mejor que Michael hubiese tenido una infancia completamente normal? ¿Que hubiese sido un ciudadano totalmente normal en la sombra como cualquier otro y que su talento no se hubiese desarrollado? Porque el padre sí que es verdad que si algo se le puede agradecer es que gracias a él Michael desarrolló su talento, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Eso sí que es verdad que lo leí. Que él vivía en una zona en la que se movía mucha droga y tal. Y que si no hubiese sido gracias al padre sí que hubiesen acabado en la delinquencia. Seguramente muy mal, tú lo sé decir. Era una zona... Es lo que se dice, que si no eras traficante de drogas eras drogadicto o consumidor. En esta zona era muy peligrosa. De hecho, aún lo sigue siendo a día de hoy. Pero el padre lo sacó de allí para que cumpliesen el sueño americano, ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto se justifica lo que hizo? Es un debate bastante interesante, la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. La opinión es que no es todo ni blanco ni negro. Yo creo que puede haber grises. Creo que podría haber favorecido el desarrollo de su talento de una manera un poco más amable. Aunque fuese duro, pero de una manera un poco más amable, ¿sabes? Y a lo mejor así podríamos haber tenido al Michael Jackson genio que conocimos después, pero sin ciertos traumas provocados por ese pasado. Claro, o sea, sí, todo el trauma le viene del padre, principalmente, entiendo, claro. El primero de todo, seguro. Mira, y después de todo eso también, con el padre, él le tenía, aparte, controlado todo, o sea, toda la carrera, principalmente se ha controlado al padre durante la época de niño. ¿Hasta qué punto lo delimitaron? O sea, ¿hasta qué punto lo dejaron al genio sacar esa capacidad? ¿Los padres, dices? Sí. ¿Hasta qué punto marcaron su carrera? En un principio, su carrera, Michael Jackson era simplemente un cantante que cantaba lo que le mandaban, ¿no? Pero yo creo que no podían limitar el talento de Michael en ningún momento, porque Michael absorbía muchísimo todo lo que veía. Entonces Michael cantaba de una forma tan especial y tan brillante, tan brillante, que parecía realmente un adulto cantando. Y es que ya no había que hacer nada más, realmente ya no había que hacer nada más. Sí que es verdad que el camino de su carrera musical en la infancia venía marcado por lo que establecía la discográfica, por cómo quería el padre que se comportase en un escenario, por cómo les decían que tenían que bailar, cómo les decían que tenían que vestirse, y crearon un producto musical en base al talento que tenían, ¿no? En base al talento que tenían. Pero luego, con el paso de los años, ellos quisieron desmarcarse un poco de esas directrices que les ponían en la discográfica en Motown y fueron por su propia cuenta, fueron por su propio camino. O sea, tú ten en cuenta que Michael con 15 años ya había publicado 8 o 9 discos de estudio y con 24 años ya había publicado 21 discos de estudio y todavía no había llegado a Thriller. O sea, tú imagínate todo el trabajo que tuvieron que seguir estos niños, ¿no? Porque hasta los 20, 20, eres un niño, ¿no? Realmente tuvieron una carga laboral brutal. Realmente ellos no han conocido una infancia como la pudimos haber conocido nosotros. Mientras ellos estaban en un estudio grabando música, el resto de niños estaban jugando al baloncesto haciendo muñecos de Navidad, muñecos de nieve en Navidad, ¿sabes? Su juego, el juego de estos niños era grabar canciones. Entonces, pues bueno, es una forma de explotación infantil, ¿no? Mira, es que me refiero a estar súper curioso también porque luego el padre... Sí que se decía que lo machacaba, lo machacaba, lo machacaba, pero haciendo hincapié en Michael, concretamente. ¿Por qué más Michael que otros de los hermanos? Porque al final, bueno, Michael sí que tenía un talento especial, pero también... ¿Sabes qué pasa? Que a Michael era al que más se le exigía porque era el líder de la banda, era el que tenía la voz cantante, era la primera imagen del grupo, era Michael. Entonces era al que más se le exigía y aparte era el más pequeño de todos, con lo cual se podía abusar más de su inocencia, de su ingenuidad. Los otros ya eran un poco más mayores, ya tenían 15 años y así, pero él era muy pequeño, entonces yo creo que era más manipulable y pues eso fue lo que pasó. A lo mejor tu padre un día te echó una bronca brutal o te pegó... A mí mi padre me tiraba de la patilla para arriba, ¿sabes? No hacía falta que me pegase, me tiraba de la patilla para arriba y me dolía muchísimo. Tú imagínate si te llegan a estar pegando. Ya nos podemos imaginar seguramente el infierno que vivió cuando era pequeño. Me encantó la historia de Michael. Y bueno, su padre, bueno... ¿A ti te gusta mucho Michael? Sí. Yo... Vamos a ir un poco al segundo tema, por favor. Dime. El segundo tema era... ¿Abusados o abusado? Michael Jackson. Vale. Yo te diría... Michael Jackson no ha abusado, por lo menos, de los niños que le han acusado. Porque con ellos hay pruebas más que abundantes para poder concluir que estas acusaciones fueron un fraude motivado por dinero. Porque hay mentiras probadas en los tribunales, hay contradicciones, hay testimonios que lo que dejan entrever, o sea, lo que testifican es precisamente que su única motivación era precisamente buscar acuerdos extrajudiciales, el dinero, nunca la prisión, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los que han acusado a Michael, que bueno, fueron dos en vida, no fueron nunca a las autoridades. Es decir, a ti si abusan de tu hijo, lo que haces es ir a la policía para denunciarlo, ¿no? En cuanto te enteras de que han... Nadie fue a la policía. Lo que hicieron fue buscar un abogado civil para buscar la forma de pedir dinero, de pedir millones. E incluso extorsionando, ¿eh? Incluso extorsionando. A ti si se reúnen... O sea, tú si... Si a tu hijo le han abusado de él y tú coges, quedas con tu abusador en un hotel y le dices, mira, si me das 20 millones de dólares no vamos a ir a la prensa ni vamos a ir a las autoridades. A ti eso es lo que te hace que pensar. Es bastante claro, ¿no? Es bastante claro. Y si aún encima hay grabaciones telefónicas de esas extorsiones, pues ya no cabe ninguna duda, ¿no? Entonces, esas grabaciones telefónicas en las que el abogado del niño del 93, el abogado, ¿no? Se ponen en contacto con el investigador privado de Michael Jackson, con Anthony Pelicano, y hablan de... Mira, este dinero, este y otro dinero. A ver... Entonces, está habiendo una negociación para no ir a las autoridades y no poner esa denuncia. Entonces, es una extorsión porque Michael le dice, no te pienso pagar ni un duro. No, no. No te pienso pagar ni un duro. Y fue lo que hizo. Le dijo, Michael si hubiese querido silenciar a ese niño, no estaríamos aquí hablando de esto. Habría cogido ese día y le hubiese dicho, vale, te doy cuánto quieres, un millón. Pues venga, arreglamos ese millón. Ya está. Punto, se acabó. Aquí no habría nadie hablando de esto. Y Michael seguiría vivo seguramente, siendo una superestrella. Pero Michael dijo, ni de coña. Y estuvo peleando durante ocho meses en los tribunales. Entonces, está muy distorsionada la historia porque al final acabó todo como Michael. Llega un acuerdo, un acuerdo extrajudicial. Pero todo lo que hay detrás, la gente se ha quedado con el titular. Pero todo lo que hay detrás, ahí está la clave. No te puedes quedar solo con el titular. ¿Y qué pasa? Que estas grabaciones telefónicas incluso fueron puestas en la televisión. Han salido en informativos. ¿Por qué nadie se acuerda de ellas? ¿Por qué nadie la recupera? ¿Por qué? Quedaría todo muy claro, muy, muy, muy claro. Porque son totalmente objetivas. Ahí no hay discusión que valga. Fue una extorsión. Entonces, lo que me hace pensar es que directamente la narrativa de la inocencia de Michael Jackson no compensaba a los medios de comunicación, no beneficiaba, no generaba ingresos, generaba muchísimo más publicar noticias, 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 noticias sobre su culpabilidad. Porque eso genera millones. Joder, cuando Michael Jackson fue declarado inocente, no culpable, de todos los cargos, en el juicio de 2005, todos los medios de comunicación estaban deseando un veredicto de culpabilidad. De hecho, ya estaban pensando cómo montar una especie de reality show en la prisión. Entrevistaban a los presos, grababan cómo iba a ser su celda, hacían apuestas en los medios de comunicación sobre si se iba a suicidar o no. O sea, de todo. Se estaban frotando las manos. Cuando llegó el veredicto de una culpabilidad de todos los cargos, se fueron todos de allí. En algunos diarios lo pusieron a pie de página, en otros fue una noticia y al día siguiente ya cambiamos de tema total. Cuando estuvieron literalmente tocando los cojones durante años, desde el 2003 hasta el 2005, día a día, pum, 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 destruyendo la imagen pública de Michael Jackson, dando solo voz a la acusación. Entonces, es bastante cruel. Tú fíjate, cuando fue el juicio de 2005, todos los medios de comunicación daban voz únicamente al caso de la acusación. Cuando llegó el caso de la defensa, casi no salía ningún medio. Casi no salía, ¿por qué? Porque arruinaba todos los testimonios de la acusación y no compensaba, no se lo creían. Yo creo que directamente los medios de comunicación no se lo creían. Pero es que luego salían diarios independientes y fans, precisamente fans que también estaban dentro de la audiencia judicial y las propias transcripciones judiciales del proceso y decías, joder, si es que está claro, está claro, no hay más. O sea, entiendes totalmente por qué el jurado estableció un veredicto de no culpabilidad unánime, ¿no? Y bueno, pues es muy injusto. O sea, la conclusión de todo es que es muy injusto y simplemente lo que ha pasado durante todos estos años es que se ha perpetuado una imagen súper negativa de Michael Jackson porque ha beneficiado a los medios de comunicación. Punto. Nada más. Ha generado muchísimos muchísimos ingresos. Muchísimos. Tú piensa, el productor que hizo Living Neverland en 2019 lo hizo con su propia compañía de producción que se llama Amos Pictures, sí que es verdad que fue producido por HBO y Channel 4, pero la compañía de producción de Dan Reed que fue el productor de este documental multiplicó por 15 sus ingresos. O sea, los activos de Amos Pictures se multiplicaron por 15. Normal que quieras sacar ahora una segunda parte. El tío se hizo rico, joder. Luego dicen que no, que el dinero no cuenta. Aquí el dinero no se trata de dinero, se trata de dar voz, de dar voz. Ya diste voz. Ellos están peleando en los tribunales desde hace 10 años. Ya salió un documental en HBO. ¿Qué más quieres? Dinero. ¿Qué vas a querer? Y siguen peleándose. Así que eso... De hecho, yo he visto... Creo que ahora estaba en la... en RTVE, creo que estaba para verlo. Y yo empecé a ver... Creo que ya no. Creo que ya no. Porque les acabó la concesión para RTVE, les acabó el 30 de marzo. Por eso lo emitieron una última vez en la 2. Pero yo creo... O sea, yo sé que acabó la concesión, no sé si la han renovado, yo creo que no, pero no lo sé. Igual sí, yo creo que no. Qué pena. Bueno, cuando empecé a ver la primera parte hay algunas cosas que yo me quedé un poco en plan... ¡Ostras! Claro. Yo también cuando lo vi es duro de ver, es muy duro de ver. Claro, porque no sabes hasta qué punto creerte porque tú piensas, los que somos fans, como tú también decías, vale, somos muy fans y lo vamos a apoyar, pero hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es mentira. ¿Sabes? O sea, no sabes hasta qué punto creerte. O por lo menos eso me pasaba a mí viendo un poco el documental. La clave de ese documental no está en lo que cuentan, está en lo que no cuentan. ¿Vale? La felicidad. Ese documental, lo primero de todo, es totalmente sesgado y unilateral. Solamente entrevistan a ellos, a sus madres, ya está. O sea, realmente te están dando una versión concreta que quieren dar. De hecho, cuando Dan Reed presentó el documental en el festival de Sundance en enero de 2019, le preguntaron ¿por qué no entrevistaste a la otra parte? Y él dijo que no lo hizo porque le comprometería su historia, es que lo dijo así directamente. Él quería contar una historia y no quería comprometerla y punto. Por eso no entrevistó a la otra parte. Vale, pero yo por ejemplo en mi libro Envolviendo a Neverland que lo tengo aquí por si lo queréis ver. Hay algún tema de érmelo el libro. El tuyo en concreto. Pues Envolviendo a Neverland he recopilado más de 60 pruebas de fraude que hay en esta película. Y son 60 pruebas de fraude que realmente no las digo yo. O sea, no es mi opinión. Es algo que ha dicho un juez. Quiero decir, no es algo que diga un fan. Es algo que es mucho más complejo, mucho más objetivo. O sea, un juez ha dicho literalmente que ninguna persona racional que investigue los hechos creería jamás la historia de Wade Robson. Entonces, ¿qué tiene más peso? ¿Un documental o un proceso judicial? O sea, ¿un proceso en el que se ponen todas las cartas sobre la mesa o un documental en el que directamente no hay una defensa? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que la vida de Michael Jackson, por suerte o por desgracia, está totalmente documentada. Se sabe con quién estuvo, se sabe dónde y cuándo estuvo, cada día prácticamente de su vida. Entonces, si vas a mentir sobre él, lo más probable es que te acaben pillando, que fue literalmente lo que pasó con este documental. Si quieres, yo te establezco algunas claves de ese documental. Adelante, encantaría. Para que puedas saber un poco más lo que no se cuenta en ese documental. Me encantaría. Roy Robson estuvo pidiendo trabajo como coreógrafo al patrimonio de Michael Jackson. Discutieron con el State. De hecho, él llegó a salir en entrevistas diciendo que sí, que iba a ser el coreógrafo del espectáculo del Circo del Sol patrocinado por el State de Michael Jackson y tal. No le dieron el trabajo. ¿Y qué pasó a los pocos días? Michael abusó de mí, voy a sacar, voy a buscar los mejores abogados y me vais a dar toda la pasta que tenéis en las arcas. Si no me la vais a dar contratándome, me la vais a dar de otra forma. Y eso es lo que lleva pidiendo años, es lo que lleva pidiendo desde 2013. Lleva pidiendo dinero. Es así. Y el otro, James Safejack. Unos días antes de venir con esta historia de abuso, su familia fue demandada por 28 millones de dólares. Yo tengo su demanda, o sea, de su demanda se habla en el libro que la familia tiene una compañía de recogida de residuos y fueron demandados por 28 millones de dólares. Y de repente, pum, Michael abusó de mí. Unos días después, de hecho, poco más. Más claves, una de las pruebas, una de las evidencias de fraude más concretas y gordas que hay en esa película. James Safejack dice que Michael abusó de él entre el 88 y el 92. Lo dice en la película, lo dice en las entrevistas, lo dice en la demanda y dice que entre el 88 y el 90, en la película concreta entre el 88 y el 90, fue cuando los abusos, según él, fueron más intensos, más habituales y empieza a nombrar sitios en los que ocurrieron con mucho detalle. Y te dice que en la estación de tren de Neverland y te la graban, te ponen imágenes, te ponen todo, dice Michael en la habitación de arriba había una cama en la habitación de la estación de tren y Michael abusaba de mí allí, en la estación de tren de Neverland entre el 88 y el 90, ¿vale? Pues bien, la estación de tren de Neverland no se construyó hasta 1994, cuatro años después de esto. Tenemos los documentos de los permisos de construcción, los registros de la propiedad, fotografías aéreas, fotografías aéreas que fueron publicadas en periódicos, en medios, quiero decir, para que luego, sabes, luego bien que va a la gala de los Emmy, Jim Safejack, para posar con su trofeo porque ganó un premio Emmy documental y tal por contar esa historia de abusos, pero realmente es que su testimonio está lleno de agujeros. Luego, Wade Robson. Wade Robson te dice que, bueno, te da varias versiones sobre cuándo fue el primer abuso. Primero te dice que fue la primera noche, luego que fue la segunda, luego que estuvo Formana allí, luego que no estuvo Formana, te da varias versiones dependiendo de lo que diga en la demanda o dependiendo de lo que diga en la película o dependiendo de lo que diga en las entrevistas. ¿Qué pasa? Que él dice en la película que cuando fue la primera vez a Neverland sus padres, su familia se fue a hacer una visita guiada al Gran Cañón que estaba cerca de por allí y tal y que lo dejaron a él solo en Neverland y que fue cuando Michael abusó de él, la primera noche ya. ¿Qué pasa? Que en las entrevistas, en las declaraciones judiciales de la madre de Wade en varias entrevistas, ella dice que Wade también fue al Gran Cañón. Entonces, ¿cómo te quedas con esto? Es como un poco contradictorio, ¿no? Y hay muchísimas. Mira, yo en el libro tengo más de 60 pruebas de fraude recopiladas. O sea, pruebas de fraude recopiladas en el documental porque si empezamos a analizar las pruebas de fraude que hay en las demandas ya entraríamos en la mitad del libro. O sea, el libro son 500 páginas. Prácticamente la mitad está dedicada a Wade Robson y a James Eiffchack. O sea, que te puedes hacer una idea de todo lo que hay aquí. Sí, sí, que sacaste material de apuntapala. Mira, fíjate, mira, acabo de abrir al azar el libro en una página, ¿no? La prueba número 45. Dice, si quieres te la leo un poco por encima. Sí, sí, sí. Mira, te la voy a leer, es una columnita. Amanda Robson, la esposa de Wade, explica lo siguiente en el documental. Dice lo siguiente, no sabía nada sobre el abuso sexual infantil ni de las secuelas psicológicas que tienen en los adultos. Desconocía totalmente el tema. Ella dice que no lo conocía. Pero claro, en 2019, Wade Robson y su mujer crearon una fundación benéfica llamada Robson Family Fund a través de la organización Hawaii Community Foundation que tiene como principal objetivo recaudar fondos para luchar contra el maltrato infantil en todo el país. En la descripción del sitio web de Robson Family Fund, cuya donación mínima está fijada en 250 dólares, o sea, para que veas que él está sacando dinero, Wade Robson, con todo esto. Con todo esto, está sacando dinero de la gente. Añade la siguiente descripción en la web. Wade Robson, superviviente de abuso sexual infantil, junto a Amanda Robson, su esposa, madre de su hijo y también superviviente de abuso infantil. Quería crear una forma poderosa de contribuir a la curación y prevención del abuso infantil. O sea, en la página web en la que están pidiendo dinero Wade y su mujer Amanda, ponen literalmente que Amanda también es superviviente de abuso sexual infantil. Pero claro, en la película te dicen que ella no sabía cómo tratar el tema cuando Wade le dijo que fue abusado porque es que ella no sabía nada de qué era el abuso infantil y de cómo tratar las personas con abuso infantil. ¿Entiendes? O sea, así de mentiras en la película. Así de mentiras. Sí. O sea, un disparate. Básicamente sacarte dinero. Muchísimas. O sea, ir a sacar dinero. Claro, y ellos lo que dicen es nosotros solamente queríamos una plataforma para exponer lo que nos ocurrió. Vale, tío, ya has tenido una plataforma en una de las plataformas más importantes del mundo que es HBO que ha ido esa película a las casas de todo el público del mundo. A cada casa ha ido ese documental. Ya está, ¿qué más quieres? Pues no, él sigue en los tribunales pidiendo cientos de millones. Que eso la gente no lo sabe y eso no te lo cuentan en la película. Eso no te lo cuentan en la película. Y esta no es la actitud propia de una víctima de abuso infantil que lo único que quiere es justicia. ¿Sabes? No quiere dinero. No va pidiendo cientos de millones y no va modificando, buscando vacíos legales cada punto para ganar ese proceso judicial. Total, al fin y al cabo, Michael está muerto, no va a ir a la cárcel, vamos a intentar sacar un poquito de pasta y aquí no ha pasado nada. Es así. Ahí estamos. O sea, se lo buscaron hasta que lo querían ir a por él, pero vamos, hasta un punto hasta allá, después de muerto y todo, es que vaya, de las que lo analizan y hablándolo contigo, o sea, te das cuenta realmente que fue un abuso hacia él directamente, más que abusado. Las acusaciones que empezaron con Wade Robson en 2013 es un claro caso de venganza contra el patrimonio de Michael Jackson, ya está. O sea, realmente, él dijo, esa parte es muy curioso, porque él para poder poner su demanda, él dijo, no, es que yo no sabía que existía un patrimonio de Michael Jackson al que poder reclamar, al que poder reclamarle, él decía que no conocía que existía un patrimonio, lo dijo en el juicio, está en su demanda y que en cuanto se enteró fue cuando le puso esa demanda al patrimonio. Pero claro, el estate, el patrimonio de Michael dijo, de eso nada, tú sí que lo sabías, porque estuvimos hablando un montón de veces tú y yo y presentó los emails, dijo, tú ya lo sabías porque nos estuviste pidiendo trabajo, joder. O sea, tú fíjate las mentiras de Wade Robson, ¿no? Y va a haber un juicio, porque el caso fue totalmente desestimado por el juez, bueno, por dos jueces, tres veces, las demandas tanto de uno como de otro fueron desestimadas, pero apelaron en una nueva ocasión, una cuarta vez y el tribunal de apelaciones les dio luz verde para ir a juicio. Entonces va a haber un juicio, va a haber un juicio el año que viene contra las empresas de Michael Jackson por supuesta responsabilidad. Qué bueno, hay otro juicio que tienen perdido, ¿no? Bueno, no lo sé, yo no estaría tan seguro. Yo te pongo un ejemplo. ¿Hasta qué punto tenía responsabilidad la empresa de Michael Jackson en este caso? Es que me interesa muchísimo que me cuente todo esto. Aquí ya no se trata si hubo abuso o no. Yo te pongo un ejemplo. Sí, no me voy a saltar un poco, pero me da igual. Dime. Que me da igual, que nos estemos haciendo muchas veces punto, qué tal, que nos vayamos para otro lado, pero es que me interesa tanto una charla contigo que me diga... Tranquilo, tú lo que me quieras preguntar me lo preguntas, pero es que yo me pongo a hablar, si tú ves que me... En el lío, que me voy por las ramas, tú dime, vamos a ceñirnos a las preguntas y volvemos al guión, ¿vale? Si no tengo a nadie bien preparado, Pablo, o sea, en este caso voy a preguntas porque yo tengo mucha curiosidad al final, ¿sabes? Y a mí cuando alguien me saca este tema, yo me vengo arriba y empiezo a hilar un cable con otro cable, empiezo a hilar una cosa con la otra y al final... Y en parte es lo que yo quería, ¿sabes? Que tú te plañaras todo porque yo al final también parece que no, pero me cuesta mucho hacer este tipo de entrevistas No, tranquilo porque conmigo vas a tener problema porque aparte ya he hecho este tipo de entrevistas sobre este tema la he hecho tantas veces como que me viene un guión a la mente solo y ya lo empiezo a... Yo aquí tengo... Si se me escapa alguna cosa, yo aquí tengo un Word y voy viendo algún detalle clave para que no se me escape porque yo he conseguido que lo más importante de todo es dar una información totalmente clara, ¿sabes? Y fiable. Entonces no quiero que se me olvide nada y si me baila alguna cifra pues a veces tengo aquí algunos datos y tal y... Es verdad que tú te los preparas todo... Sí, porque es que es un tema muy delicado, ¿sabes, tío? Es un tema muy delicado y no es como hablar de fútbol, ¿sabes? Que es, pues bueno, una afición, un hobby. Esto sí que es verdad que es un tema apasionante. Ahí me apasiona tanto como me disgusta, para que quede claro, ¿no? No, pero... Bueno, pues sí que considero que es muy necesario dejar las cosas claras y explicar todo tal cual ocurrió, ¿sabes? Tal cual, pues sí. Sin dejar lugar a dudas, tío, porque la gente puede tener muchas dudas con este tema y yo lo que quiero es intentar despejarlas todas porque está tan claro todo, tío, que me da tanta rabia que la gente siga teniendo dudas con este tema. La verdad es que esa grabación, ese podcast fue muy... no sé, ayudó mucho a mucha gente a despejar dudas, ¿sabes? A entender la realidad. Y eso me lo hizo la pena, la verdad. Me lo hizo mucho la pena y siempre le estaré agradecido a Jordi Wild por haber hecho su entrevista y por haberme dejado hablar tanto, ¿sabes? Porque normalmente él en sus entrevistas habla mucho, él cuenta mucho su opinión de todo lo que se habla y es más una charla, ¿no? Sí, sí. Una charla, ¿no? Un debate. En nuestra entrevista, no, en nuestra entrevista él a lo mejor me hacía una pregunta y yo empezaba pum, 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 pues un poco como ahora, ¿no? Sí. Y me dejó hablar todo lo que quise y eso, tío, estuvo muy guay porque me dio tiempo a contar todo lo que quería contar. Yo cuando hice la entrevista con Jordi Wild tenía un guión creo que de 21 páginas y creo que no me dio tiempo a contar más de 10 o algo así. O sea, la mitad me quedó sin contar, así que imagínate, se podría hacer una segunda parte y todo. ¡Ostras! Pues sí, pues sí. ¡Ostras! Y es eso, o sea, lo que te comentaba con las demandas de Wade y de James Safechuck. O sea, realmente les han dado luz verde para ir a un juicio y es lo que va a ocurrir el año que viene, seguramente, que va a haber un proceso judicial por la responsabilidad que pudo haber tenido las empresas de Michael Jackson. Bueno, ellos están demandando a dos empresas, a MJJ Productions y a MJ Ventures. Directamente, una de ellas ya no existía cuando esos niños conocieron a Michael. Esa empresa se fundó años después, o sea, que están demandando a esa empresa no se sabe bien por qué, pero bueno. El caso es que están pidiendo responsabilidades, ¿no? Ya no se trata del abuso, ¿no? Están pidiendo la responsabilidad que pudo haber tenido los empleados de Michael al cuidado de esos niños. Pero yo te pongo un ejemplo que es el ejemplo que pongo siempre. Si tú eres encargado en una tienda de Zara, ¿no? Por ejemplo, encargado y Amancio Ortega abusa, que es el dueño de Zara, Amancio Ortega abusa de un niño en su casa, ese niño dentro de unos años cuando Amancio ya muere, te denuncia a ti que fuiste el encargado de la tienda. Que tú no tienes, no sabes lo que Amancio Ortega hizo en su casa, tío. No sabes, no tienes pero te denuncian a ti. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te denuncian a ti? Ah, porque a lo mejor tú eres el heredero y tienes pasta. ¿Sabes qué pasa? Es ahí. ¿Por qué no denuncian a esos empleados concretos que sí que en su momento dijeron que habían visto algo? No, porque los llevan de testigos de su caso. ¿Por qué no los demandan a ellos? ¿Por qué no los demandan? Porque no tienen pasta. No, por la pasta. ¿Por qué no demandan a sus madres, estos niños? Porque no tienen pasta. Demandan a los empleados de Michael que ellos que carajos sabían lo que pasaba en la habitación de Michael. ¿Ellos qué culpa tienen? Era una empresa dedicada al negocio musical, al negocio de la música. ¿Qué pasa? Que son los que tienen la pasta. Ahí te voy. Es muy... En ese caso es muy de más el dinero que... Es una situación muy compleja. Vale, y yo, vale, hablando de todo esto, chiqui, ya me estoy desvariando yo también, pero en el documental se dice que en la sala del teatro también había otra habitación que abusaba también ahí. Mira, esto está en el libro también. Ahora no sé en qué punto está, pero podría buscarlo. en el teatro había una habitación preparada con una cama para niños enfermos. O sea, no era una cama normal, era una cama con todos los aparatos necesarios para que un niño que no tuviese la movilidad necesaria o que tuviese que estar aislado pudiese ver las películas o esas funciones que había en el teatro de Neverland. Porque era una habitación que tenía una cristalera y daba para el teatro. O sea, que ni siquiera era una habitación oculta, escondida, ni nada. Detrás de las butacas había una cristalera y dentro había una habitación de hospital para esos niños que fuesen allí y pudiesen ver tranquilamente esas películas o funciones que había allí en Neverland. Pero claro, ellos te dicen que no, que en Neverland en cada esquina de Neverland en cada esquina de Neverland que pasa que en Neverland había más de 60 empleados a tiempo completo allí. Siempre había vigilancia, había cámaras por todas partes, había agentes de policía vigilando. O sea, los jefes de seguridad de Neverland eran agentes de la policía, tío, sargentos o sargentos retirados. ¿Qué pedófilo contrataría a agentes de la policía para vigilar en su casa por todas partes? No cuadra, tío. Es más, por una parte... Sería de tonto, como bien dice. Por una parte te dicen los acusadores que Michael tomaba muchísimas precauciones para que nadie les viese, en plan, lo hacían en lugares ocultos sin que nadie les viese para que, ¿sabes? Para tratar de que no le descubriesen, ¿no? Y que era muy meticuloso para que nadie les descubriese en sitios súper escondidos. Y luego, en otro lado, te dicen, no, es que Michael abusó de mí en la estación de tren, abusó en la piscina, abusó en el campamento indio, abusó en el fuerte, abusó en la piscina, abusó en no sé dónde, abusó en todas partes. No cuadra, tío. Si dices una cosa no puedes decir la otra. Es lo opuesto, tío. Claro, además no cuadra porque encima dice, hay seguridad a punta pala y luego lo que tú dices es que el tren no es el costo de ir hasta cuatro años después. No, claro. Se desmonta todo muy rápido. Otra prueba más. Wade Robson dice que Michael abusó de él cientos de veces, que iban a Neverland y cientos de veces Michael abusó de él. ¿Qué pasa? Que tenemos las declaraciones judiciales de la madre de Wade y la madre de Wade en las declaraciones judiciales dice que solo estuvieron catorce veces en Neverland de las cuales Michael solamente se encontraba en la propiedad cuatro veces. O sea, pasar ya de cientos de veces que abusó Michael de mí en Neverland a que Michael solamente estaba en el rancho cuatro veces ya cambia mucho la cosa. Vale. Y ya te voy a pedir diez minutillos más, ¿vale? Porque al final entre unas cosas y otras se nos han ido un poco. No, tranquilo. Mira, yo antes de irme al último tema te quiero hacer una décima pregunta y es un tema que salió ya hace mucho tiempo y es que creo recordar que fue en el 2001 la policía entró de repente en Neverland y que encontró muchos temas de vídeos sexuales, una habitación oculta con mucho contenido sexual, pornográfico o con menores. ¿Hasta qué punto es cierto hasta qué punto es mentira eso? Porque es algo que ahí te hace pensar. Claro, claro. Es totalmente lógico si has leído ciertas noticias en diarios sensacionalistas es muy normal que acabes creyéndote eso. Yo te cuento. Las realidades fueron en el 93 y en el 2003. Si Michael Jackson no hubiese tenido algún contenido de pornografía infantil, Michael hubiese ido directamente de Neverland al calabozo y ya no habría salido de ahí. Pornografía infantil es un delito. O sea, realmente si hubiese habido algo, algo, Michael, aunque solamente fuese la imagen de una, la fotografía de un niño, una foto, Michael ya no sale de la cárcel. Más. O sea, no hay vuelta de hoja que darle. ¿No? Vale. Los registros de Neverland son públicos. Cualquiera puede acceder a ellos. No solo los investigó la policía sino que los investigó también el FBI porque el FBI estuvo detrás de Michael durante muchos años y tuvo varias investigaciones a lo largo de 12 años. Varias investigaciones que no quiero decir que a lo largo de 12 años estuvieron los 12 años allí pinchándole el teléfono a Michael y espiándole. No. Hubo varias investigaciones sobre todo investigaciones de apoyo a la policía para joder era un personaje público muy famoso y tenía ciertas demandas ¿no? Había que saber qué estaba pasando ahí. Vale. El FBI analizó absolutamente todo puso patas arriba Neverland el FBI y la policía y no encontraron absolutamente nada y de hecho están los documentos del FBI también son públicos y se pueden encontrar en internet. No había nada y los de la policía también todo salió a la luz en el juicio si en el juicio hubiese salido que Michael tenía pornografía infantil hubiese ido directamente al trullo o sea no hay más vuelta de hoja que darle. Vale. ¿Qué se encontró en Neverland? Se encontraron revistas porno totalmente legales heterosexuales que eran Playboy Penthouse Hustler y otras varias. Se encontró una maleta en su habitación llena no me acuerdo el número cuántas eran si 60 revistas porno o algo así como puede tener cualquiera de nosotros que compra en el kiosco ¿sabes? Debía estar suscrito a alguna de ellas. ¿Qué más se encontró? Se encontró que desde los ordenadores personales de Michael Jackson accedía a páginas porno heterosexual con el nick de Mr. Black y Marcel Jackson tenía esos nicks Mr. Black y Marcel Jackson o algo así y accedía a páginas de contenido adulto heterosexual totalmente normal. ¿Qué más se encontraron? Se encontraron una biblioteca de más de 10.000 libros. Entre esos 10.000 libros había un par de libros que eran libros totalmente legales que puedes comprar en Amazon totalmente legales de fotografías de una película. Creo que se llamaba el señor de las moscas o algo así. Eran fotografías de arte en las que salían personas desnudas. Entre esas personas había niños desnudos. Uno de esos libros venía dedicado por una fan. O sea, era un regalo de una fan que se llamaba Ronda. Le decía con mucho cariño para Michael firmado Ronda y la fecha. Creo que era en los 80. No me acuerdo. Y apareció ese libro. No había ningún indicio de que Michael hubiese visto ese libro. No había restos de nada ni nada. Era un libro que tenía entre la biblioteca de más de 10.000 libros. Y luego había otro libro que era exactamente igual del estilo del anterior. Y no me acuerdo si había sido en las tapas o en las páginas centrales. Había niños con... También aparecían adultos y niños desnudos y ponía Michael. Fíjate en los rostros. O sea, había una letra escrita por Michael, una frase que ponía algo así. Voy a decirlo. No me sé la frase exactamente cómo es, ¿no? Pero ponía fíjate en el rostro de felicidad de estos niños. Le deseo la misma felicidad a mis hijos. O algo así. Una frase muy parecida. No me acuerdo las palabras exactas. Ponía esa frase escrita por Michael, nada más. Y eso es exactamente lo único que se encontró. Luego se encontraron la mayor parte de esos 10.000 libros eran de arte. Muchos de fotografía artística. Y había fotografía artística pues muy exagerada como decir sadomaso o cosas así, ¿sabes? Cuero, látigos, cadenas. Algunos de esos libros. Unos pocos. Pero la mayoría sí que es verdad que eran de arte, de fotografía artística. Y es más, en muchos de esos libros Michael basó el arte de sus propias fotos. Michael hacía réplicas un poco en los diseños de arte de sus propias fotografías. Estaban basados en el arte de otros fotógrafos y tal, ¿no? Hacía homenajes a fotógrafos. Luego también encontraron muchísimos, muchísimos libros de arte de cultura afroamericana. Muchísimos. Y bueno, es así. O sea, ¿realmente tú encuentras algún indicio de algo delictivo en esto? ¿Tú encuentras algún indicio de algo delictivo? Porque los haters de Michael hacen muchísimo hincapié en que Michael tenía esos dos libros. En que Michael tenía esos dos libros. Vamos, que ya no. Entonces, claro, o sea, si tú quieres pensar que Michael tenía esos dos libros porque era pedófilo, muy bien. Tú puedes tener tu opinión perfectamente. No, 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 es mentira. Claro, pero también te hace bien el chat, o sea, yo no soy hater, ¿me entiendes? O sea, yo soy un fan, pero claro, también cuando ves cosas te hace pensar. Son libros totalmente legales de fotografía artística, de fotografías de una película y los puedes comprar tú en cualquier librería. Son libros totalmente legales. Se llamaban Boys Will Be Boys y algo así. Entonces, eran más de 10.000 libros, era un regalo de una fan. En el otro, Michael tenía una frase que, por Dios, es la cosa más ingenua del mundo. O sea, fíjate la cara de felicidad de estos niños, le deseo la misma felicidad a mis hijos. Algo así, ponía algo así. Entonces, tú si quieres pensar que Michael era pedófilo y tenía esos libros ahí porque era pedófilo, me parece muy bien. Pero realmente, también podrías pensar que Michael, yo qué sé, no sé, o sea, es que si estableces que cualquier libro que Michael tenía en Neverland, de los más de 10.000 que había, era, Michael era un obseso de eso, pues Michael era un obseso de cualquier temática del mundo porque es que había de todo, de todo, de todo, de todo, de todo tipo de libros. Realmente, Michael si hubiese sido pedófilo seguramente habrían encontrado contenido en los ordenadores, no encontraron absolutamente nada, vaciaron los ordenadores y no encontraron absolutamente nada incriminatorio y esos libros, pues, son libros de fotografía artística, no es, no es ninguna prueba de nada delictivo. Y ahora, ha sido último punto. ¿Realmente existió conspiración de asesinato? Vale, pues, yo lo que pienso es que, es que es muy difícil, o sea, sobre esto se han escrito ríos de tinta, ¿no? Sabemos que Michael contrató a Murray, ¿no? Que era un médico de Las Vegas, no era un buen médico, lo conocía a uno del equipo de Michael, por eso fue recomendado, ¿vale? Y cuando empezó a trabajar con Michael, Murray, el médico, tenía cientos de miles de dólares en deuda, había sido demandado más de diez veces, más de diez veces, estaba en bancarrota, Murray, el médico, pero por, por más médico, básicamente, condenado, Michael le contrató para atender a su hija porque, bueno, su hija estaba enferma y Michael lo contrató para eso. Ostras, eso aparece en una película, sí. Un poco de confianza para Michael, ¿eh? Eso aparece en una película, cuando contrata a él. Claro, en la película, creo que te estás refiriendo a la película de los guardaespaldas, ¿no? Sí, sí, que esa película es muy buena de a mí, cuando se golpean en la vecina del hotel. Por la cámara, ¿no? Esa película, esa, esa la voy, quiero volver a ver yo, sí, esa la vi. Y yo, bueno, también pregunto todo esto porque, claro, la última llamada que está publicada, la última llamada que hizo, supuestamente, Michael y Jack se van antes de morir. Pero esa llamada, en principio, es falsa, ¿vale? Esa llamada, yo creo que te estás refiriendo a una en la que Michael dice que le van a matar y todo, ¿no? Esa, esa. Esa pregunta, esa entrevista, en principio, es falsa, tío, porque hace unos años, claro, hace unos años, apareció un vídeo en YouTube en el que salía un supuesto exagente federal diciendo, Michael Jackson, hay una conspiración contra él, contra su muerte, no sé qué, si el Estado no libera todos los documentos clasificados que tiene de Michael Jackson, yo los voy a revelar, no sé qué. Y te ponían esta entrevista, o sea, esta llamada telefónica como prueba de que este agente federal que salía en el vídeo, así, súper misterioso, pues eso, tenía la, esa conversación telefónica en la que Michael decía que le iban a matar. Y claro, parece él, parece él, ¿no? Entonces, él ponía una fecha, decía, si en esta fecha no se liberan todos los documentos clasificados de la muerte de Michael, en los que hay una, yo lo revelo todo, no sé qué. Y llegó la fecha y nadie liberó nada, ningún gobierno liberó nada, ni nada. Entonces, él dijo, en la descripción de ese vídeo, en la descripción de ese vídeo de la llamada telefónica, apareció un enlace, te decía, toda la verdad aquí o algo así, punto, y te apareció un enlace. Ese enlace, ¿sabes a dónde llevaba? A un canal de un rapero, era un canal de hip hop, de un rapero de YouTube que estaba haciendo promoción, o sea, realmente era una estrategia comercial de un canal de hip hop de YouTube. Por eso te digo que esa conversación es falsa porque es que no, no hay ningún indicio, ninguna prueba de que sea real. Y ya vemos ahora cómo hay muchísima gente que imita la voz de Michael a la perfección. Esto no quiere decir que Michael no estuviese seguro, no tuviese la creencia de que le iban a matar. O sea, realmente hay muchos testigos que decían, empezando por su familia, que decían que estaba convencido Michael de que le querían matar. Eso todo fue su hermano a la tolla. No lo ha dicho públicamente en los hormigueros y me he dicho muchas veces. Claro, pero bueno. Sí, sí, sí. Ostras, pues me acabas de hacer un montón muchísimo con eso. O sea, todo fue para una promoción. Sí, tío, el vídeo no sé si seguirá en YouTube, yo creo que sí. Sí, o sea, pone la última llamada de Michael Jackson, vamos. De hecho, qué bonito, qué bonito es. Sácalo en la entrevista, que Mango también merece aquí una aparición estelar. Y eso, y joder, tío, me encanta de montar muchísimo con eso. Porque yo pensaba que se lo querían realmente cargar hasta el punto que le daba una guía. Pero todo esto venía, todo esto venía, venía por lo que hablábamos de Conrad Murra y el médico de Michael, que entró a trabajar con él precisamente, porque vino a tratar a su hija, que tenía un catarro, una gripe, lo que sea, y ya fue como un médico de confianza para Michael. Pero era un personaje muy curioso, o sea, era un tío que tenía siete hijos con cinco mujeres diferentes, no pagaba la manutención, entonces, simplemente, pues, lo seguían contratando porque Michael ya lo conocía con anterioridad, ¿no? Pero claro, una cosa es lo que Michael quisiese para dormir y otra, era el derecho que tienen esos médicos para darle lo que él quiere, porque eso es otro muy, eso es algo muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, yo subí a un médico y le digo, dame fentanilo, te pago cien mil euros, un médico no tiene el derecho ninguno a recetarme eso, ¿no? A recetarme si no lo necesito, ¿no? se le recetaron esos medicamentos puede ser por muchos motivos, ¿no? Porque él lo necesitaba por una parte o porque buscaban intencionadamente mantener drogado a Michael, ¿no? Una persona totalmente drogada es más manipulable, más manejable, porque es más vulnerable, porque es más dependiente de esa medicación que le estás dando, entonces, ¿había intereses, por ejemplo, en mantener a Michael como una persona adicta, una persona junkie? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, aparte Michael ya tenía en cierto modo antecedentes con sedantes y con analgésicos, porque estuvo enganchado después del accidente del 84 y tal, cuando se quemó la cabeza en el momento de Pepsi, ¿no? Michael se volvió adicto, ¿eh? Cien por cien peluca, ¿no? Lo del pelo. Cuando murió no tenía calvizia incipiente, tenía algo de pelo, pero usaba peluca, sí, sí usaba peluca. si no tanto cambio de pelo, ya no se entiende. Porque las pelucas son muy distintas. Es que claro, el misterio de Michael es muy, muy, muy complejo, pero en el fondo si lo analizas punto por punto era muy sencillo de entender y todo es como una especie de, una serie de catastróficas desdichas, ¿no? O sea, Michael tenía vitílico confirmado en la autopsia, que es la enfermedad de despigmentación de la piel, ¿vale? Eso está confirmado en la autopsia totalmente. Entonces, eso también, cien por cien vitílico. Sí, sí, claro, o sea, él... Es que claro, mucha gente también dice es porque se ha operado, es porque tal, vitílico. Realmente no existe ninguna operación para cambiar el color de la piel, no existe ningún tratamiento para pasar de ser negro a ser blanco. Dime otra persona del mundo si existe un tratamiento, si existe una operación o si existe un tratamiento, dime otra persona más que lo haya llevado a cabo ese tratamiento para cambiarte el color de la piel como Michael. No existe, o sea, realmente o te tatúas el cuerpo entero de color blanco como hay gente que se tatúa el cuerpo entero de color negro o no hay otro... No hay otro. No, no hay otra. De hecho, es que es muy llamativo porque Michael era afroamericano, era de raza negra y luego era totalmente blanco. Aparte, un blanco... De hecho... Yo, cuando lo vi en persona, o sea, sorprendía lo blanco que era. Pero es que hay muchas personas de raza negra que son ahora mismo totalmente blancas debido al vitíligo. Totalmente blancos. Yo entrevisté a una chica que se llamaba Patriz... Bueno, está la entrevista en internet por si alguien quiere leerla y es una chica, era brasileña y era totalmente negra y ahora es totalmente blanca y no es la única. Hay muchas. De hecho, muchas son influencers también y no me refiero a la chica de desigual, que ahora no me acuerdo como se llama. Hay muchas y quiero decirte, no es algo tan raro. Lo que pasa es que era la persona más famosa del mundo llamaba mucho la atención. Luego, segundo, Michael tuvo el accidente de Pepsi en el 84. Se quemó la cabeza con canturas de... Son los duendes de la habitación. Sí, a ver... Mira, estábamos hablando del accidente, pues aquí acabas de tener ya un accidente. El accidente de Pepsi, lo hemos recreado ahora mismo en directo. El accidente de Pepsi. Bueno, es que tengo mil preguntas para los tíos. Lo que pasa es que son muchos factores. Es lo de la piel, es el accidente de Pepsi. Michael Jackson le tuvieron que abrir la cabeza, meterle globos quirúrgicos, inflarle el cuero cabelludo, cosérselo. Se volvió adicto a los calmantes. Tuve que empezar a usar pelucas y sombreros debido a eso todo. Michael tenía lupus eritematoso, que eso también te va desgastando por dentro las articulaciones, los órganos. Quiero decir, luego que sí que es verdad que Michael se operó ciertos rasgos de la cara, pero es que todo empieza a sumar y empiezas a entender por qué hubo un deterioro físico de Michael, tío, y no hay más. Y Michael decía, yo es que no tengo nada que ver con lo de la condición de mi piel. Él decía, es que esto es cosa de Dios, yo no tengo nada que ver con esto. Y estuvo toda su vida diciéndolo. Y él decía, yo me siento orgulloso de ser negro. Todo lo que hacía era en favor de la cultura negra. Tú ves sus videoclips, está continuamente en todos ellos ensalzando la belleza de la cultura negra, la belleza de las mujeres negras. En todos los videoclips hay chicas negras que son protagonistas. Quiero decirte, no sé, todo está muy mal interpretado por parte de los medios de comunicación en cuanto a Michael. Y luego yo con ella en concierto era el hecho. Hoy me he visto un concierto de Michael esta mañana. Me apetecía. Es que de vez en cuando me apetece hacer conciertos de él. Me gusta, ¿sabes? Te llena de energía, ¿no? ¿A que sí? Sí, es el rollo que transmite en el escenario. Cómo se movía, cómo... Era la gira que más me gustaba cuando era pequeño. Luego, con los años, me fue gustando más la gira Bad. Pero es que las canciones de Gisela son mis favoritas. Y en el disco Dangerous, por ejemplo, que también incluye la canción de Lisa Simpson en Los Simpsons, que aparece... Bueno, en el disco Dangerous no está... O sea, está en... Es una canción de esa época, pero no está en el propio disco. Que decían que lo tenían tan... a Michael tan controlado comercialmente que no le dejaban poner su propio nombre. Ya. Eh... Sí, efectivamente. Por problemas de derechos legales y todo eso. O sea, que es que su vida en general es tan controversia. Y luego me encanta, tío, escuchar a Michael Jackson pero a capela. A capela. Sí. Compara la voz de Michael Jackson con la de los cantantes de hoy en día, ¿no? Pero... Pero me sorprendió, fíjate, me gusta a capela. En las giras, en la última gira sí que es verdad que recurrió más al playback porque yo creo que sí que tenía ciertas limitaciones a la hora de recuperarse. Claro, por eso también le pedí medicinas para dormir porque estaba con ansiedad, decían, ¿no? Pero... Sí, pero... La voz tan bonita que tenía Michael la siguió conservando hasta los últimos días. De hecho, Michael, puedes verlo en la película de los ensayos pero hay algunos momentos en los que canta y la voz la tenía la seguía teniendo igual de bonita. Así que es verdad que yo creo que su capacidad pulmonar, él tenía una adenoma pulmonar, también es verdad que él tenía ciertas limitaciones debido a eso. Tenía una enfermedad pulmonar y... Igual que es. Bueno. Que el libro trata sobre la trayectoria de Michael Jackson en los estudios de grabación es un libro que se llama En el estudio con Michael Jackson y va a salir dentro de un par de meses o así y me pidieron a mí escribir el prólogo y claro, no es mi especialidad en la trayectoria de Michael Jackson en el estudio de grabación entonces pues quiero decir que hay ciertas cosas que yo no sé en esos ámbitos pero bueno pues estoy escribiéndolo y saldrá dentro de un par de meses por cierto con la editorial Applehead Team y aprovechamos para hacer un poco de promoción. Bueno y va a salir una película dentro de un tiempo ¿no? También he visto en tu perfil ¿qué estás haciendo? Están haciendo el biopic para el 18 de abril de 2025 y la peli a mí de Bohemian Rhapsody me gustó no me encantó me gustó está bien pero tú piensas mira, fíjate una cosa en Bohemian Rhapsody contaron con un presupuesto para rodarla de 55 millones y en esta de Michael de 155 millones o sea imagínate lo que puede salir de ahí parecidos con los padres y todo o sea porque lo he visto de tu de tu canal de tus publicaciones de Instagram y todo el que va a ser de padre de Michael es un actorazo que se llama Coleman Domingo que estuvo nominado al Oscar en la última edición o sea es un actorazo tío y la madre Nia Long también es una actriz con una trayectoria bestial es la bestia película tío pues sí pues sí muchas ganas muchísimas ganas aparte es una película que se va a meter de lleno a fondo en la controversia por el tema de los de las acusaciones o sea que seguramente a ver si la gente pues hasta aquí la charla que al final pues tío muchas gracias Pablo yo lo último que digo tío a la gente leed el libro dadle la difusión que podáis porque realmente el libro es una herramienta que está volviendo a Neverland y cuanta más importancia le demos nosotros más importancia le van a dar también los medios de comunicación a la hora de hablar de Michael a la hora de generar noticias y es eso si los medios no se enteran de que existe pues no van a tener la oportunidad de ofrecer la información que hay en él tal y como ocurrió así que no esperéis que un periodista haga la labor de darle difusión vamos a darle difusión nosotros porque a lo mejor eso hace que después sí que un periodista le empiece a dar difusión así que nada más tío muchas gracias Pablo te lo digo bueno un abrazo venga chao Pablo chao Pablo